¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós!